Para nosotros, en esta tarde, fuera de serie, de verdad, súper complacido de que estés aquí, científico, Buzz Cranker, de que estamos hablando, dos monstruos de la industria. Ay, llegó el tiempo a Santiago, ¿qué era o qué? Llegó el tiempo de verdad, científico en la casa. Buzz Branker en la casa. Vamos a rapear como es que dice. Ay, dice, dice. Vamos a rapear. Ay. El nuevo y el pionero haciendo algo verdadero. 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 Somos raperos finos porque no cogemos cuero. El nuevo y el pionero haciendo algo verdadero. El nuevo y el pionero haciendo algo verdadero. El nuevo y el primero siendo algo verdadero. Ay, con un flow extravagante, estoy demasiado adelante. Soy el cantante, yo brillo como diamante. Así que salpe, somos clase aparte. En el rap dominicano, sonamos en toda parte. Aparte de mi gente, somos todos inteligentes. Tú no castes la codorra, te dimos pa' que corras, maldita zorra. Te soltamos y nos hagan gorras, pa' que tú corras. Y maúlles como el nuevo y el primero siendo algo verdadero. Somos raperos finos porque no cogemos cuero. Te lo he dicho veinte veces, que tú no me sofocas. Tu flow se agota en la primera ronda. Y yo sigo subiendo como el precio de la onda. Soy el que te derrota, paso por paso. Ya tiré tu rampilmazo. ¿Entiendes palomazo que te estoy metiendo el brazo? ¿Entiendes palomazo? ¿Entiendes palomazo? ¿Entiendes palomazo? Y el coro dice... El nuevo y el primero siendo algo verdadero. El nuevo y el primero siendo algo verdadero. El nuevo y el primero siendo algo verdadero. Somos raperos finos porque no cogemos cuero. El nuevo y el primero siendo algo verdadero. El nuevo y el primero siendo algo verdadero. El nuevo y el primero siendo algo verdadero. Somos raperos finos porque no cogemos cuero. ¡Ja! ¡Ja! Así es que este rap es así, caguea. ¡Ay! ¡Tálelo ahí, productor! ¡Ah! ¡Oh! Vamos a darle. Hay muchas mujeres aquí, productor. Hay muchas mujeres. De las que se creen. Que a ti te gustaba como yo te las sacaba. También disfrutaba cuando en cuatro de ellas te daba. Tu cosa es favorita y te daba tu nalgada. Los gritos se escuchaban hasta afuera de tu casa. Tu maíz de brochera pregunta qué es lo que... Le dije a Doña Manza que aquí no pasa nada. Solamente que a su hija le hago enseñar a respetar. Los gritos se escuchaban hasta afuera de tu casa. Tu maíz de brochera pregunta qué es lo que pasa. Le dije a Doña Manza. Solamente que a su hija le hago enseñar a respetar. Fue un huevito más. Ajá. Fue un huevito más. Mentira. Fue un huevito más. Científico en la casa te va a poner a respetar. Fue un huevito más. Cotorra. Fue un huevito más. Mentira. Fue un huevito más. Diana. Científico en la casa te va a poner a respetar. Páralo ahí, productor. Páralo ahí. Y dice que yo seré chiquito, mami, pero yo lo uso. Tú pensabas que conmigo tú ibas de abuso. Un huevito más. Eso yo lo dudo. Ya deja de llamarme que yo estoy en otro culo. Ay, está loco, eh. Demasiado duro. Un huevito más. Eso yo lo dudo. Y dice que yo seré chiquito, mami, pero yo lo uso. Tú pensabas que conmigo tú ibas de abuso. Un huevito más. Eso yo lo dudo. Ya deja de llamarme que yo estoy en otro culo. Sabroso, jugoso y mejor que el tuyo. Que el tipo en la calle ya no está llorando, culo. Sabroso, jugoso y mejor que el tuyo. Que el tipo en la calle ya no está llorando, culo. Ya no está llorando, culo. Ya no está llorando, culo. Que el tipo en la calle ya no está llorando, culo. Ja. Yo no estoy llorando, culo. Yo no estoy llorando, culo. Soy el científico, el más duro. Ja. Ja. Esto sí está bueno, productora aquí en Santiago. Diablo, ¿cuántas mujeres? Ey, señores. No peleen, no peleen. No peleen. Vamos a seguir rapeando. No peleen, no peleen. No peleen, no peleen. No peleen. No peleen con los chotas, utilicen la mascota. Dejen la droga. No me venga con esa que se ahoga. Los notos celosos no quieren ver mi gozo. Los voy a tirar en el pozo como hice con el chombo. Como hice con el chombo. Con John Dittrito. Con Mickey Ha, con Rafa y la Z. Ja, ja, ja. Entro, penetro en el centro. Siento este raperos. Te suelizo de excremento. Lo siento, vivían en un cuento. Wake up my one, yo te las presento. No estaba haciendo cuentos, estaba componiendo. Mirar hacia arriba ya me encuentro en la luna. Gozando mi fortuna, haciéndome un diablubra. Mi música perdura, lírica dura. Con la cordura, poniéndote en cintura. Si no, pregunta quién es el caramontra. Vas a ver que el de a la verde para que acabe con los chotas. Utilicen la mascota. Dejen la droga. No me venga con esa que usted se ahoga. Ay. El tipo está prendido en Santiago. Ay. Uy. Los tigres están gozando. Están gozando de las mujeres, ¿verdad? Pero vamos. Vamos a darle un bray a las mujeres. Para tirar de esto. Y dice. Ya. ¿Y qué pasó con las veces que lo hicimos? ¿Y qué pasó con las veces que lo hicimos? Ese sentimiento que los dos sentimos. Aún sigue aquí. De mi mente no te olvido. Ya. Yo siempre supe que tú eras para mí. Yo nunca me rendí. Por eso sigo aquí. Mirándote de frente, delante de la gente. Me complace verte y saber lo que se siente. Después de tanto tiempo no sabía qué se siente. Ver tu cara y tu rostro de repente. Ay. 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 Ya. ¿Y qué pasó con las veces que lo hicimos? ¿Y qué pasó con las veces que lo hicimos? Ese sentimiento que los dos sentíamos. Aún sigue aquí. De mi mente no te olvido. Yo siempre supe que tú eras para mí. Yo nunca me rendí. Por eso sigo aquí. Mirándote de frente, delante de la gente. Me complace verte y saber lo que se siente. Después de tanto tiempo no sabía qué se siente. Ver tu cara y tu rostro nuevamente. Ay. Señores, demasiada color en la cabeza. Demasiada. Uy. Y dice. Me cambias. Me cambias. Tú me cambias la vida. Estamos las mujeres ahora. Uy. Dice. Dice. Ya. Que yo soy mejor que tú. Eso no hay ni que decirlo. Mejor precisación y diferencias del estilo. Sigo siendo el mismo. Que reparte la candela cada vez que hay problema. No tengo demás. Siempre puro con mi gente. Y no pinto las canciones. Que yo soy un delincuente. Hago verdadero rap. Que le llega a los oyentes. Soy diferente. Y mi cotorra no te miente. Expreso lo que siento. Lo que veo diariamente. Sorprendente. Hacía falta en el ambiente. Un rapero como yo. Que le llegara a toda la gente. Aunque te duela. Si está bien te diga vela. Pero tú sigues lo mismo cantando la misma mierda. Como yo soy el mejor. Vine a robarme el show. Aquí en vivo en Santiago. Y como yo soy el mejor. Vine a robarme el show. Y como yo soy el mejor. Vine a robarme el show. Y como yo soy el mejor. Vine a robarme el show. Tu patrón quieren los platos. Tú estás loco. Es que no pueden conmigo. Es que no pueden. Ya. Ya. Y vamos a seguir con tu radio. Uh. 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 Qué buena está la tipa. Uh. Y es mala la maldita. Uh. Qué buena está la tipa. Le gusta su brugal y su... Ay. Seguimos en Santiago. Estamos activos. Y dice. Uh. Qué buena está la tipa. Uh. Y es mala la maldita. Uh. Qué buena está la tipa. Le gusta su brugal y le pasa su chatica. Uh. Qué buena está la tipa. Uh. Y es mala la maldita. Uh. Qué buena está la tipa. Le gusta su brugal y le pasa su... Mira qué linda. La menorcita. Con un flow que cualquier envidia. Pero ella es mala. Esa rabandola. Se va con el primero que le ofrezca una bola. Ella anda sola. Esa diablona. Bríndale un brugal. Prende como una consola. Ella anda sola. Esa diablona. Bríndale un brugal. Prende como una consola. Bríndale un brugal. Prende como una consola. Bríndale un brugal. Prende como una consola. Bríndale un brugal. Bríndale un brugal. Bríndale un brugal. Ay. Uh. Qué buena está la tipa. Uh. Y es mala la maldita. Uh. Qué buena está la tipa. Le gusta su brugal. Y de paso su chastica. Uh. Qué buena está la tipa. Uh. Y es mala la maldita. Uh. Qué buena está la tipa. Le gusta su brugal. Mira qué linda. Mira qué linda. La menorcita. Con un flow que el cobre quiere envidia. Pero ella es mala. Esta rabanora. Se va con el primero que le ofrezca una bola. Ella anda sola. Esa diablona. Bríndale un brugal. Bríndale un brugal. Bríndale como una consola. 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 Ja. Santiago. Quiero que. Estamos activos. Señores. Buenas noches. Gracias. Seguimos en vivo. Ay.